¡SALEN VEZ! 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 Sacar, pero cuando te saque, vuelve y entra Míralo acá Ahí está, chicos, muchas veces Realizamos esto, tenemos que darle A donde está el candado, no edica aquí En el medio, ¿no? Si no es A donde está el candadito, en la esquina Ahí donde tiene el pie Ahí mismo le damos al candado muchas veces Apréndanse este truco, chicos Apréndanse este bug Chicos, ahí está Ahí está buggeándose, ahí está buggeándose Chicos, ahora desativamos el internet Y ahora Vamos y buggeamos uno De que tenga el candadito abierto Acá en la esquina, le topamos en la misma Esquina, pero a uno De los que estén desbloqueados Me doy a entender, este Que ya lo tenemos, lo que hacemos Es que con el internet desativado Vamos a hacer esto, crack Miren aquí Ahí está, hasta que te saque Bien, ok, ahora activamos el internet Y volvamos a los emotes Le damos a colección Y emotes Acá, chicos Miren acá Vamos a ver Vamos a ver Ok, aquí estamos Miren acá Fíjense aquí Ahora lo que tenemos que hacer es Dejar seleccionado Dejar seleccionado ese emote Dejar seleccionado ese emote Así mismo El mismo emote Míralo acá Te vas a la casilla Lo dejas seleccionada Vienes y desativa el internet Otra vez Y vienes y le das a la X Aquí te mandó para el lobby Y activamos el internet nuevamente Bien Lo que el juego va a hacer Directamente Es que el juego Te va a mandar Una recarga De lo que cuesta Ese mismo emote Bien Te va a mandar una recarga De lo que cuesta Ese mismo emote No sé No me pregunten Cómo funciona Pero de que funciona Funciona ¿Por qué? Porque yo lo voy a hacer Junto con ustedes Para que vean que es real Para la persona que no creen Chicos Para la persona que no creen Dale like a este video Compártelo con todos tus amigos Comenta Deja tu comentario Deja Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso Tu ID en los comentarios Déjame tu nombre de tu juego Que yo te voy a mandar Una recarga de 520 diamantes Para la persona que no creen Compruébalo A ver si es verdad Solamente dale like Comparte el video Con todos tus amigos Y déjame tu ID En los comentarios Recuerda que tiene que Mandarme la captura De pantalla A mi Instagram Porque con eso Es que yo voy a mandarte Tu recarga Porque yo sé Que tú completaste Los pasos Bien Así es que si tú no crees Hazlo Para que veas Crea que te va a llegar Tu recarga Esto no es juego Chico Así es que bien Entonces lo que vamos a hacer Ahora es lo siguiente Lo vamos a dirigir A la tienda Y nos vamos A la tienda Donde están los emotes Colección emotes Acá entonces Vamos y buscamos Cuanto cuesta un emote Un emote cuesta 499 diamantes Entonces lo que vamos a hacer Es que nos vamos a dirigir Ahí Nos vamos a quedar Donde están los emotes Y ahora van a cerrar sesión Como vamos a cerrar sesión No vayan a cerrar sesión De que saliéndose por aquí De que cerramos sesión Aquí no Nada de eso Usted va a la tienda Usted va a andar Están los emotes Y aquí deja A donde un emote Que usted no tenga comprado Un emote Que no haya comprado Como esto Que no lo tengo comprado Lo que vas a hacer Es que vas a desactivar El internet No lo desactive Ahora no viene Ahora lo que vas a hacer Es que vas a cerrar El juego De esta forma Chicos Miren Ahí está Chico Ahí está Ahí cerramos Y ahora volvemos Y entramos Ahora volvemos Y entramos Y los diamantes Tienen que estar ahí Si o si Vamos a entrar Vamos a entrar Chicos Vamos allá Chicos Los diamantes Llegaron Los diamantes Chicos Miren Los diamantes Con estos diamantes Vamos a poder Conseguir Todos los emotes Que queramos Chicos Miren Los diamantes Son 100% Real Y con esto Vamos a poder Comprar Ahora si El emote Nos vamos a ir A tienda Y acá en tienda Nos vamos a dirigir A donde dice Colección Nos vamos Emote Y aquí podemos Comprar Cualquier emote Que queramos Porque tenemos Los diamantes En nuestra cuenta Chicos Si quieres que te ayude A hacer este book En tu cuenta Déjamelo en los comentarios Que te voy a estar Apoyando Escríbeme en Instagram Si quieres alguna ayuda Alguna recarguita O lo que sea Escríbeme En la descripción Del video Está todo Así es que Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbeme!